Una de las enfermedades más terribles que ha azotado a nuestra especie es la viruela. Ha estado con nosotros casi desde el inicio de los tiempos, siendo la responsable de acabar con poblados enteros hasta que en el siglo XVIII apareció Edward Jenner, un médico británico el cual estaba buscando una forma de acabar con ella. Un día una joven granjera llegó a su oficina con síntomas, pero muy inferiores. Al revisarla se dio cuenta de que era viruela bovina, una casi inofensiva para nosotros. El doctor pidió ver al animal que la infectó, una pequeña vaquita llamada Blossom. Luego de largas semanas de investigación descubrió que si uno se contagiaba de la viruela bovina se hacía inmune a todas las versiones. Usando una aguja especial inyectó una muestra de Blossom a un paciente, el cual le enfermó muy levemente y al recuperarse fue a cuidar a su familia que sufría de viruela común. A pesar de estar rodeado por la enfermedad durante semanas, el paciente no presentó ningún malestar o síntoma. Edward Jenner supo que lo había conseguido. Tiempo después, en honor a Jenner y la vaquita Blossom, se llamaría este proceso vacuna.